Y comenzamos nuestro programa, como no, donde nos desplazábamos, el equipo Barcamotón se desplazaba el sábado a la hermana Isla de Fuerteventura, donde se celebraba la 16 edición del Rally Puerto Rosario Concejalía Deporte. Un Rally Puerto Rosario que tenía 17 inscritos, donde era la segunda prueba del insular que se iba a celebrar allí en esta temporada, donde había muchos inscritos que faltaban, pero el Rally fue a la perfección. Llevó para la escudería Masosport, que no tuvo ni un minuto de retraso, toda la seguridad estuvo bien. Y para que ustedes vean lo que sucedía en dicha prueba, vamos a lo que es la primera parte de lo que sucedía en Puerto Rosario. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Nos terminaban cuartos con un tiempo total de 43.48.4 Aquí vemos a un hombre como es Juan Daniel de la Cruz, Juan Jesús Fragiel Cabrera Real de número 5 la Anciedad Integral Creemos, a nuestra opinión, que a Dani ya se lo he hecho corto el coche Lo lleva a la perfección Es el primer vehículo no Mitsubishi y se clasificaba a tercero con un tiempo total de 42.29. Mala suerte para Cristóbal Camón Sordeña, Alberto León Montañez con el municipio de Montero. Este vehículo que tanto nos gusta a nosotros porque cuando estaban haciendo el rally, como siempre lo llevaban ellos al límite, pues volcaban y al final se tenía que retirar. Ahora esperamos que para la Oliva, tanto uno como otros y el vehículo estén en condición y los podamos ver otra vez en la carretera. Otro de los vehículos que se desplazaba en este caso, pues dejaba el polo en el Terol, donde había acabado segundo, cogía el ciclón AX4 por 4. Raúl Quesada Hernández con Carlos García González también iba haciendo un rally espectacular. Iban cuarto de este rally de Puerto Rosario cuando un pariel dijo hasta aquí llegamos y se tuvieron que retirar por avería. Espectacular, como no Raúl Quesada y Carlos, que siempre están llevando el pequeño perfectivo ciclón AX4 por 4 al límite. Y otro hombre que no vamos a descubrir, como José José Rodrigo Parco en Carmel Alonso Talavera en el barque de la derecha con ese volvaje en Polo Classic, que siempre llevan el Polo al límite llevándolo a una velocidad y una conducción muy fina, terminaba en octavo, hacía un tiempo total de 47.24.6. Aquí vemos al vehículo número 9 de Kevin García Rodríguez y Javier Lemes Martín, que estaba en el barque de la derecha con ese volvaje en Gol GTI, que hicieron un rally a la chiquita, siempre detrás de los dos ruedas motrices a ver qué sucedía, terminaban quinto de la general, primero de dos ruedas motrices, con un tiempo de 44.04.5. Otro hombre también que disfrutó de las pistas de Fuertentura fue Miguel Jiménez Pérez, Vicente Arencivia Guerra con el Toyota G4, que se divirtieron de lo lindo, terminaron sextos con un tiempo total de 45.14.6, pero llevando como no al R4 muy bien por esas pistas de Fuertentura que estaban inmejorables. Y un hombre que hay que quitarse el sombrero, la manera de conducir, porque este tanque de garra que lleva, como es el Nissan Paco, es para Itami Peña García Luis Asencio Cabrera, que lo llevaron al límite, lo llevaron muy fino, votándolo cuando lo tenían que votar, terminaban décimo de la general con un tiempo de 48.18.9. Vehículo 12, José María, un pie de barrio, Carmen Delia, Franck y Rodrigo, el BMW 3.25, se estaban echando un rally impresionante, querían acabar como fuera, aunque fuera en tres cilindros como así fue al final, terminaban noveno con un tiempo total de 48.13.0. Vehículo 14 de Gonzalo Morales Fernández y Ricardo Reyes con el Toyota Corolla, que también estaban luchando, tenían una bonita lucha, terminaban el puesto décimo segundo con un tiempo total de 49.09.2. Vehículo 15 de Fred Mendepoldón, José Manuel González Jiménez con el otro Toyota Corolla, terminaban séptimo, bonita la lucha que tenía también la Torre Van Oprice, con 47.05.9. Aquí vemos el vehículo 17 de Virginia León Reyes Rubén Pérez Darías con el FIA.HGT, que se llevó una carrera muy espectacular, tanto Virginia como Rubén. Virginia no estaba muy conforme, estaba desconfiada antes de empezar el rally con el coche, creía que le iba a dar problemas, pero no, acabaron decimoprimero con un tiempo de 48.41.0. Y aquí vemos al hombre Servical Lanzarote, Juan Carlos Cabrera con Alejandro Blanco Turobal, Sanya Blanco con el Toyota Yaris, estaban haciendo un rally espectacular para coger experiencias en lo que es la tierra para Juan Carlos, su segunda prueba que hacía, estaban yendo muy bien, estaban teniendo una experiencia muy buena, estaban divirtiéndose y a falta de dos tramos, la caja dijo, no podemos seguir más y tuvieron que abandonar por rotura de la caja.